Carriles de la Zona, la mera riata del azar Y bajito de estatura Con un corazón sagrado, riquero de herradura Y el vuelo Palma es famoso, ya no es de la revoltura En ese rancho Morales, lo tienen muy bien cuidado Sus patitas son mortales, sus rivales lo han probado Es el rey de los carriles, neclobis es tormentado Y el vuelo Palma es criollito, de su cuadra lo mejor No le busquen su registro, el nació pa' ser avión Interport corre el ministro, venga a verlo en acción La chanata y jardinero, ya probaron los calibres Al duende y la viuda negra, también los dejaste tristes La víctima y capriciosa, a los picos las venciste Su dueño Enrique Morales, dice este es mi consentido A algunos les quita el sueño, al cuero nunca han rendido Muchos lo veían pequeño, ya usan crema pa' lo ardido Evento grabado por Carriles de la Zona La operativa de la Zona